Esto es lo factible, lo inviable y lo que no depende de él en el plan económico de Novoa. El plan económico del presidente electo Daniel Novoa contiene varias propuestas que serán difíciles de cumplir en los 18 meses que duraría su mandato. 1. En la propuesta viable, el presidente electo plantea aumentar la recaudación mediante el fortalecimiento de las capacidades del SRI y mejorar los controles a los contribuyentes, para así reducir la evasión de impuestos. 2. En lo viable, pero que no es urgente, es que plantea una auditoría de la deuda pública. Además, se propone tomar medidas contra aquellos que se han encontrado culpables de corrupción o mala gestión en la contratación y gestión de la deuda pública. 3. Plan factible, pero no depende de Novoa. La atracción de inversión extranjera directa es una de las propuestas que Novoa incluye como prioridad en su plan económico. 4. La propuesta inviable. El programa del presidente electo también plantea reducir el gasto estatal mediante la optimización.